Un asunto de credibilidad. ¿Le estamos dando a la visión de Juan un carácter sensacionalista? ¿Por qué debemos preocuparnos hoy por su interpretación? El asunto de la validez puede establecerse fácilmente. La mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido. Por tanto, examinar ese registro es más bien algo simple y claro. Por el bien de aquellos que dudan, y para fortalecer la fe de los que creen, debemos recorrer brevemente el asombroso mundo de la profecía bíblica. Demostraremos lo siguiente, que las profecías han sido exactas y que no es posible atribuir su cumplimiento a la casualidad. Que la evidencia nos garantiza que no estamos perdiendo el tiempo al examinar profecías concernientes al futuro. Y que la mujer sobre la bestia ciertamente tiene mucho que decirnos acerca del futuro. Una vez cumplido ese objetivo, dirigiremos nuestra atención a Apocalipsis 17 y 18 y trataremos el tema de la identidad y el papel que jugará en el futuro la mujer que cabalga la bestia, confiados en que la visión se cumplirá tal como la revela Juan. La mayor parte de la información que presentaremos no resultará una lectura placentera. Quizás perturbe al lector y ponga a prueba su fe, y muchos la negarán, pero será la verdad plenamente documentada. Además, es una verdad que toda persona en este planeta tierra, en especial lo que se consideran cristianos y, sobre todo, los católicos romanos necesitan conocer. Nos compadecemos en particular de los católicos romanos sinceros, quienes confían tanto en su iglesia que han aceptado lo que la jerarquía les ha dicho, sin estudiar la historia para conocer toda la verdad. Nuestra esperanza y oración es que los hechos históricos que presentamos sean minuciosamente examinados con los datos registrados y que muchos devotos seguidores de Roma enfrenten la evidencia.